Tantos trabajos Tanto sin verla ya no aguanto más Pase por favor Voy a cumplir flores para mi amor Y fui manejando A su manto Seguí, sí, 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 manejando Y ensilvando En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara y corrió a buscarla Después de unos minutos Aquel león que llevaba ya de paz Regresó Y me dijo He hecho fe Pero otra vez Me equivoqué Esta calle no es Íbame a aquel lugar Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y me fui manejando Y llorando Con sus flores Seguí, sí, 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 manejando Y atirando En las flores Con sus flores Seguí, sí, 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 manejando Y atirando Y atirando Y atirando Lindas flores Aprep transpose Y Y M Site Y M slide